Tras un tiempo de espera, nuevamente tenemos a Call of Duty Warzone para móviles, quiero decir a Combat Master Online, el juego que se caracteriza sobre todo por parecerse mucho a Call of Duty, es por esa razón que lo habían quitado de la tienda, pero está de vuelta y esta vez con una nueva interfaz y por supuesto algunos cambios para que este juego sea totalmente independiente. La pregunta es, ¿con estos cambios el juego vale la pena? En este video lo vamos a descubrir. Muy buena gente como están, sean bienvenidos de vuelta a mi canal, hoy estamos con Combat Master, un juego que tenía la interfaz idéntica a Call of Duty Warzone y una jugabilidad muy parecida a los Call of Duty de consola, justamente por eso desapareció un tiempo y volvió con un perfil más actualizado, más distinto. Antes de continuar, me gustaría agradecer a los miembros del canal y a la gente que está dejando su me gusta, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. Continuando con el video, lo primero que notamos es un chat tanto global como de amigos, porque sí, ahora tenemos un apartado de amigos por lo cual podemos invitar a nuestros compañeros a jugar. En la parte principal de juego podemos crear ahora nuestra propia sala, por así decirlo, teniendo la opción de cambiar el tiempo, de agregar bots me parece, y también configurar en qué mapa tú quieres jugar, lo cual se me hace bastante interesante. También tenemos una opción que anteriormente no la había visto antes, y es que es un modo tipo entrenamiento al cual tienes puntos y tienes que reventar a todos estos conejitos. Sinceramente no le veo tanta utilidad, pero también sirve para practicar tu puntería, lo cual está bastante bueno. Pasamos ahora con la interfaz de las armas, una vez nos metemos aquí, vemos algo muy distinto, y es que ahora el apartado ya no está como estaba antes, de arriba hacia abajo, sino que está en la parte de abajo donde podemos configurar nuestra arma principal, configurar también por supuesto nuestra arma secundaria. Aunque ya no se parece tanta la interfaz al Call of Duty Warzone, si te das cuenta sí que tiene una interfaz muy parecida a otros juegos de consola, pero bueno, pasando eso un poco de largo, se mantiene el objeto arrojadizo, en este caso granada o la termita. Tenemos para skin y un equipo táctico, pero pronto se van a agregar en otra actualización. Ahora pasamos a la segunda parte que también me interesa bastante, y es que esto es totalmente nuevo, que yo sepa no estaba, ahora podemos conseguir medallas. De momento solo tenemos a las 12 bajas, que sería nuestra propia bomba nuclear. En la sección de personajes, también lo tenemos distinto, de arriba hacia abajo, y no en la parte de abajo como estaba antes, tal cual parecida a la interfaz del Call of Duty Warzone. Algo que estuve notando, es que también los paquetes que te venden, han cambiado la forma en la que se te muestran. Aquí tenemos a nuestro personaje, un arma, arma secundaria, y por supuesto nuestro cuchillo. Una configuración completa de juego, y también la posibilidad de cambiar entre bajo, alto y ultra en nuestros gráficos. Luego, la configuración de controles, la sensibilidad, y por supuesto también podemos configurar nuestros propios botones en la pantalla, siendo estos los más importantes a la hora de jugar. Ya por último, tenemos la configuración del sonido, que también podemos ajustar a lo que nosotros necesitemos. Claramente la interfaz se nota distinta, y no se parece tanto al Call of Duty Warzone, pero vamos a ver si solamente es la interfaz, o también la forma de jugar. Para ello, vamos a una partida. Y bueno gente, ahora estamos en una partida. Me tocó este mapa que inicié hace rato en el modo entrenamiento, y tal cual al parecer, los respawn solamente son de un lado. Vamos, estoy como dolo por equipo, que yo sepa, no hay otro modo, y está bastante interesante la cosa. Ahora lo siento todavía mucho más fluido. Configuré un poco lo que es la sensibilidad, la sensibilidad principal, la sensibilidad de cámara, pero no configuré la sensibilidad a la hora de estar apuntando, por lo que sí me cuesta un poquito deslizar una vez tengo la mira abierta. Una vez estoy en la partida, me doy cuenta de algunos cambios. En esta parte no son muchos, pero hay algunos que son bastante interesantes, como por ejemplo, el primero a la hora de deslizarte. Antes, tú te deslizabas, y tu botón se quedaba aplastado. Lo que quiere decir es que después de deslizarte, empezabas a agacharte, y eso era una molestia, y ahora no. Ahora vas corriendo, das un clic, te deslizas, y luego caes parado nuevamente, es decir, no vuelves a estar agachado una vez termina el deslizado, lo cual esto lo hace todavía mucho más frenético, y más fácil a la hora de estar jugando. El segundo cambio, es que le aumentaron los valores de sensibilidad. Anteriormente, aunque le subieras todo, costaba dar la vuelta, y ahora, al parecer, esto no va a suceder. El juego sigue manteniendo prácticamente los mismos gráficos, es decir, los mismos mapas. Vamos, no son tan pocos, pero tampoco son demasiados. Aún así, da la sensación de que son diferentes a la hora de estar jugando, porque es difícil que después de jugar en un mapa, te vuelva a tocar el mismo a la hora de iniciar otra partida. Cosa que en Call of Duty Mobile es bastante común. El juego sigue manteniendo prácticamente los mismos bugs, quiere decir que no los han arreglado. Pero por lo visto, al cambiar la interfaz, al agregar, quitar cositas, quiere decir que le están poniendo atención, lo cual habla demasiado bien. Ya que, en la primera crítica fui muy fuerte, dije que el juego era una completa tontería, y que solamente era para pasar el ratito, y hasta ahí quedaría. Básicamente lo dije porque me decían demasiado que el juego era una copia de Call of Duty Mobile, de Call of Duty Warzone, y claramente no le llega ni a los talones todavía. ¿Y por qué digo todavía? Porque el juego se sigue actualizando. Básicamente, la primer beta que tuvimos no estuvo de todo perfecta, pero eso pasa en cualquier juego. En sus primeras versiones, obviamente va a tener defectos, va a tener errores, pero ya depende de los desarrolladores si quieren corregirlos o simplemente dejarlo en el olvido. Tal parece que a Combat Master Online sí le están dando mantenimiento y sí intentan corregirlo, porque sí, se nota que le están dando importancia y eso es demasiado bueno, sobre todo para la comunidad. Y ahora, una vez estando probando el juego, ver la interfaz, te puedo asegurar una cosa, si vale o no vale la pena este juego. La respuesta es más simple de lo que crees. El juego sí está valiendo la pena, porque se está actualizando, se le está dando mantenimiento, están viendo cómo mejorar, y eso habla demasiado bien, porque en un futuro podemos tener un juego bastante completo, porque sí, el juego vale la pena, pero de momento te limita demasiado en varios aspectos. Aún así, como te dije antes, en cuanto a cada actualización que vaya llegando, esto irá cambiando, pero sobre todo manteniendo la jugabilidad que a nosotros nos gusta, lo frenético que es a la hora de saltar, deslizarte, hacer los parkour, cositas que no le damos tanta importancia, pero a la hora de estar jugando sí que se nota la diferencia. El juego puede llegar a ser muy bueno, ya que tiene lo más importante, la base y una pequeña comunidad para iniciar. Solo espero que no dejen en el olvido este juego, tal como pasó como su anterior juego de esta misma desarrolladora. Ojalá no pase, porque la verdad a este juego sí se le nota el futuro. Y bueno, vamos a despedir este video, obviamente con una nuclear que me acabo de sacar a puro sniper. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Comenta que te ha parecido, si te gusta el juego, no te gusta, lo has probado o aún no lo has probado. Si llegaste hasta esta parte, comenta, llegué hasta el final y le daré un corazón a tu comentario. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Por supuesto, hasta otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!